Hola, soy Luis Felipe Núñez, trabajo para Hewlett Packard y el día de hoy quiero presentarles la nueva HP Mini 210. Pequeñita, ligera, muy bonita. Ideal para personas en constante movimiento que necesitan un equipo pequeño que les acompaña a todas partes. Como los estudiantes que requieren estar con acceso a internet constantemente y un equipo pequeño para meter en su backpack o en su portafolio. La autonomía que te da su batería de 3 o 6 celdas es suficiente para la independencia que necesitas. Algunos puntos que quiero destacar es que es muy delgadita, menos de una pulgada de espesor, 2.5 centímetros, muy ligera, muy cómoda y funcional. No por ser pequeña se sacrificó en el teclado. Las teclas son casi del tamaño natural en un teclado normal. Con la cámara web puedes capturar videos, fijar imágenes, hacer conferencias, video, mensajería. Con su micrófono y las bocinas que tiene integradas, que son bocinas estéreo, puedes lograr una experiencia multimedia completa, hacer audiovisuales, grabar videoclips, etc. Con la Mini 210 puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Tiene una capacidad de Wi-Fi de banda amplia que te permite estar conectado en la red casi en cualquier lugar y puedes mantenerte en contacto con tus amigos, en contacto con internet, tener acceso al correo electrónico, en fin, mantenerte cerca de tus comunidades en todo tiempo. Incluye también las ya famosas herramientas de HP, el Quick Sync y el Quick Web, que te permite entrar a la web sin necesidad de bootear tu máquina con el sistema operativo. Si necesitas sacar o meter información, tiene una ranura que te permite cinco tipos de tarjetas, desde la SSD, el multimedia card, el memory stick, etc. Cinco diferentes formatos. Algunas de sus características técnicas, ya les decía, el equipo muy pequeño y ligero con una pantalla de 10.1 pulgadas, 25 centímetros. Tiene integrada la webcam. Pesa apenas 1.22 kilos. Tiene un procesador Intel Atom Dual Core. Viene con Windows 7 y el disco de almacenamiento lo puedes elegir en 360 GB o hasta 320. Y desde luego puedes extender su capacidad a través de los puertos USB.